Me llamo Sergio Prieto, soy de Bogotá, Colombia, tengo 33 años y soy ingeniero de sistemas de profesión, tengo una especialización en redes de telecomunicaciones y bueno en este momento estoy cursando un MBA acá en la isla. Es curioso porque inicialmente yo vine a esta isla únicamente con el propósito de descansar un poco de mi rutina, lo que era la vida en Colombia, tenía un trabajo que me gusta mucho pero es un trabajo bastante pesado, bastante exigente en cuanto a horarios, es un poco demandante. Quise tomarme un periodo de vacaciones, sin embargo incluyendo esas vacaciones dije puedo aprovechar el tiempo para aprender un poco de inglés, entonces fue la mezcla perfecta entre aprender inglés y estar de vacaciones. Seguro, totalmente, es un país ideal para aprender inglés porque en mi caso particular como profesional he leído mucha literatura, que es en inglés obviamente, pero yo nunca había tenido la oportunidad de practicar con alguien y para ser honestos ni siquiera podía saludar a alguien en inglés, entonces es una plaza perfecta porque es un inglés que te va llevando desde el paso cero hasta que puedas comunicarte con un angloparlante. Hacer amigos acá es muy sencillo, sobre todo para personas que somos un poco introvertidos, yo me considero una persona introvertida y acá he aprendido a encontrar algunas cosas que me gustan de mí mismo, me gusta abrirme a las personas, me gusta compartir con ellos, me gusta empezar a interactuar y hacer amistades, créeme que las amistades que haces acá son amistades que te duran de por vida. Por mi experiencia les puedo decir que el mejor consejo que yo les puedo dar es que vengan con toda la disposición de aprender y con toda la disposición de encontrarse ustedes mismos. Cuando ustedes logran encontrarse, cuando ustedes logran identificar qué es lo que ustedes realmente quieren, van a aprovechar este paraíso al máximo. Extraño mucho el jugo de lulo, extraño mucho la comida y muchas cosas que se extrañan, pero igual acá puedes probar comida de todos los lugares del mundo. Yo jamás había comido comida libanesa, es deliciosa, nunca había probado cosas de la isla, del mar Mediterráneo, los frutos del mar. Hay una comida deliciosa acá, entonces tienes que aprender también a disfrutar lo que tienes en el lugar. Te puedo decir que Malta tiene muchísimas ventajas, o sea, hablándolo desde la parte académica, puedes aprender mucho en el idioma inglés, si es tu propósito como profesional o simplemente porque sea tu hobby. También tienes oportunidades de trabajo porque este país te permite trabajar en tu condición de estudiante, entonces lo puedes hacer y también hay posibilidades de trabajo que puedes encontrar en otras plazas, en otros lugares. Mi experiencia inicialmente era por vacaciones, entonces aprovechamos este viaje para viajar alrededor de Europa a unos precios bastante cómodos, entonces ya conozco en promedio unos 12 países, 25 ciudades alrededor de Europa y ha sido una experiencia muy gratificante. Te llena bastante conocer tantos lugares hermosos. ¡Let's go!